Y está Rocío con nosotros. Ahí está viniendo con Sergio. Vengan acá. Bueno, presento una amiga, Fabi. ¿Cómo te va? Fabián. ¿Cómo estás? Rocío. Bueno, una nueva amiga. Estuvimos en la casa. A Rocío, bueno, obviamente le cuesta mucho salir de su casa, así que yo valoro la valentía que tiene Rocío. Porque hace mucho que no salís de la casa. ¿Cuánto hace que no salís de tu casa? Un año. ¿Un año? ¿Cuándo cumplís años? El 20 de julio. Los 20 de julio. O sea, dentro de poquito cumplís años, cumplís 13. Sí. ¿Y hace desde junio, julio del año pasado que no salías? Sí. Más o menos. ¿Y cómo hacés con la escuela? Pues no voy. No vas. ¿Terminaste el séptimo grado? Sí. ¿Sí? ¿La primaria? Sí. El último lo terminaste en tu casa, ¿no? ¿Qué iba la maestra a tu casa? Sí. Sí, los últimos años, o sea, ya hubo dificultades para ir en el día a día a la escuela y bueno, para no que pierda la escolaridad, iban a la casa, ¿no es cierto? ¿Siempre tuviste este sobrepeso o de repente fue? Siempre. ¿Vos desde que te acordás tenés este sobrepeso? Sí. ¿Y por qué creés que te pasa esto? No sé. Así como vos la ves, Rocío es una nena que tiene 12 años. Claro, y por eso lo repetimos, porque vos la ves y decís, no, no puede tener 12 años. Claro. Parece mayor, claro. Tiene 12 años. Tiene 12 años. Como usted da la sensación que estamos hablando con una chica ya de mucha calidad, pero todavía ahí aparecía en la habitación, aparecía Frozen. Frozen, sí. ¿No? ¿Qué aparece en la habitación? Frozen. Frozen es un personaje. Claro, libre soy. Libre soy. Vos ya tenés una hija. Eres paiana. Vete que está por ir a otro país, por ejemplo. Y ahora me voy. Pero contame, ¿qué ves en tele o ves computadora? La tele. ¿Y qué ves en televisión? Película de terror. ¿Película de terror? Película de terror. Ajá. Qué trabajo para luz que hay acá. ¿Por qué películas de terror? Porque me gustan. Porque te gustan. ¿Y dormís bien igual después? Sí. ¿No te genera nada? No, me da miedo. ¿Y a qué hora dormís? Hoy me dormí a las 8 y me levanté a las 3 o 4 de la mañana. Te dormís a las 8 de la noche y te despertás a las 3 o 4 de la mañana. ¿Y por qué te dormís a las 8 y por qué te despertás a las 3? Porque me gusta estar despierta en la noche. ¿Y por qué te gustas estar despierta en la noche? No sé, pero es mejor para ver películas de terror. Ay, mi amor. ¿No será porque podés ir a la heladera y no hay nadie? También. Nadie te dice nada. No, porque si salgo de la pieza justo están mis papás durmiendo. Ah, claro. Se escucha la puerta. La habitación de ella, primero vos entras a la habitación de los padres y después pasas a la habitación de ella. Y bueno, se puede escuchar, sí. ¿Y te gustaría bajar de peso? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí. Mirá, a mí... ¿Cómo quién querés ser? Te lo planteaste que ves películas. Yo quiero ser... Decí, decí. Como mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Belén. ¿Está bien o Belén? ¿Está por acá? Sí. Vení, vení, Belén, vení. Pase, Belén. Vení. Bueno, tío, venga. Vení, Belén. Sí. Claro. Que también estás llorando. ¿Cómo estás, Belén? ¿Qué edad tenés? Vení, vení acá. Pese que le va a hacer bien que estés vos con ella. Vení, vení, ponete acá. Hola, Belén. ¿Vos qué edad tenés, Belén? 26. 26. ¿Son los mismos papás? No, somos de diferentes padres. De la misma mamá y diferentes papás. Qué lindo, acaba de decir que quiere ser como vos. Sí, la verdad. No lo esperaba porque suele llevarse mal conmigo. Yo nunca le hago nada, pero ella está siempre a la defensiva. Mirá lo que acaba de decir en televisión, nada más y nada menos. Que quiere ser como vos. Bueno, ¿por qué no nos sentamos? Vení, sentate. Pobre. Hay que tener que cuenta que son 12 años. Sí, Rocío. Estamos hablando como algo de 30. Una chiquita. ¿Eh? Vení, vení, Belén. Sentate acá. Lo dejamos a ustedes. Rocío es una bellísima persona. Y que, bueno, la vida la puso en un cuerpo que siempre fue diferente al de sus compañeros. Va temblando, pobre. Hay que entenderla. Sí, claro. Pero... Temblando. ¿Querés una de rego un vasito de agua? ¿O de gaseosa? ¿Gaseosa tampoco querés? Nada. Nada, nada. Hay que entenderla también, ¿no? Es muy chica. Es muy chica. El impacto de pasar de estar en su habitación. Ella tiene todo armado en su habitación. Sus teléfonos celulares, sus cuadernos de dibujo, sin ir a la escuela, sin socializar tanto, salvo que... Cuéntame, Sergio, ¿cómo llegó a vos? Llegó a través... Bueno, Belén se ocupó, ¿sí? Preocupada, muy preocupada. Sí, yo le mandé fotos al mí de Corujón y me mandé al doctor Caínia. Sí. Que lo conozco a través de Corujón. Hablé un poco más cerca. Sí. A través del doctor Caínia, él se comunicó con Belón y, bueno, así fue que nos contactamos. Sí. La mamá está acá, ¿eh? ¿Cómo se llama mamá? Mónica. 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 Sí. Ahí está Mónica. Ella también sufre de obesidad. Claro. Ahí está Mónica. Hay un montón, ¿no? O sea, en estos casos, viste, que siempre la gente quiere, no sé, echarle la culpa a alguien, encontrar un culpable. Rocío no es culpable de nada, ¿no? Él. Exactamente. Y la mamá tampoco. La mamá también sufre de obesidad. Sí. Y, bueno, viste, siempre hablamos que hay un poco, puede haber una carga genética y que después, bueno, toda la cohesión hay una carga genética. Bueno, ahora hablando un minuto, hablemos un poco nosotros y se calma un poco, Rocío. Pobre, que hay unas preguntas. No, yo pensaba que, bueno, que la hermana y la mamá se hayan ocupado de pedir ayuda, porque para que Rocío pueda bajar de peso y hacer un tratamiento, vamos a necesitar mucho de la ayuda de la familia. De que la acompañen, de que también participen del tratamiento, de los grupos para familiares y saber cómo ayudar, aprender a cocinar de otra manera, las porciones, toda la parte nutricional para favorecer el descenso. Y díganme, ¿hay antecedentes en la clínica, Gaby? 200 kilos, o sea. ¿De esa edad, en el grupo de niños, no? No, en el grupo de niños no ese peso. Sí, 100 kilos, 120. Lo que sí, algo escuché de Belén, no sé si se hizo últimamente Rocío Estudios y demás, porque a los 12 años una pediatra en general no manda chequeos en el caso de Rocío Estudios. Mira, la realidad es que ella, tanto la madre como ella, vienen haciendo un montón de cosas y la realidad es que, o sea, para ser sinceros, las nenas como Rocío en este estado la pasan muy mal en muchos hospitales y clínicas donde no entienden y donde lo único que pasa es por juzgar y por echarle la culpa a alguien, ¿no? En vez de ayudarla y empezar a estudiarla. Lo mismo le pasó en la escuela, siempre Rocío siendo culpable de algo. Me voy a preguntar porque vos sabés que esto nos impactó a todos cuando vimos este dibujo en la semana. ¿Lo ves ahí, Rocío, en el monitor? Ese dibujo es tuyo, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Quién es esa? Yo. No, sos vos, estúpida, fea, tonta, ayudame, inútil, gorda, fracasada y agregás suicidio. No sos eso, ¿no? No. Y aparte creo que, bueno, que la última palabra creo que no debe estar presente ni en un niño, ni en un adulto, ni en una mamá, nada. O sea, es una palabra que no tiene lugar en una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que es tratable, ¿entendés? Igual la palabra más importante es ayudame. Me encanta. Decimos recién, ella haber salido, que esté acá, es un paso enorme. Quizás el primero, pero enorme. Chechu, vení un segundo, vení, ayudame. Está bien el primer año. Es importante, ¿no? Vení. Chechu bajó, ¿cuánto bajaste la primera vez? 67 kilos. Sentate acá. Estaba llorizando. ¿Escuchaste? Sí, cerca de 70 kilos. Y vos fuiste gordita, chiquita. Antes. Ella bajó 67 kilos. ¿Vos vas a poder también? Ya vamos casi por los 70. Aparte está en la mejor edad. Yo le digo, a mí me agarraron de vieja acá, a los 30. Pasa que tiene 12. Tiene toda la vida por delante. Ya está, ya llegaste. Aparte te dije un secreto. No lo cuentes ahora, ¿eh? Pero yo le dije un secreto. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a ir a la pausa. Vamos a pesar a Rocío. Hemos tenido un gran debate interno en la semana, ¿no? Porque a Rocío no la vamos a abandonar. No. Rocío va a estar en la clínica. Rocío tenía que participar o no de cuestión de peso. Si participa de cuestión de peso, Rocío, la tenemos. Estamos encima de ella. Bueno. Pero por otro lado decíamos, y si una semana no baja, ¿qué hacemos? A Rocío no la podemos perder. No. Así que Rocío va a estar en la clínica. Y de alguna manera va a estar en cuestión de peso. Vamos a engañarnos a ver cómo. Claro. Yo creo que Rocío esté acá todas las semanas. Claro, pero no en competencia. Pero no en competencia. No, en competencia no. Está bueno. En media, Rocío. Vamos a ver qué se nos ocurre. Pero fue un debate que tuvimos. Porque no queremos no ayudar a Rocío. Y la vamos a ayudar. Después del corte te vas a pesar. Y vas a ver. Ya es muy importante que estés acá, Rocío. Muy importante. Una valentía increíble. Una valentía increíble.